Y me salí a poner un poco de acierto. ¿Qué tiempo no hace cierto? No, ya, ya. Sí, sí, pero líder negativo debió haber motivado a sus compañeros. Amigosdejefes.com.mx, un gusto saludarles en una emisión más de Los Jefes Opinan. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de Ilshin, Taiwanda, un reflexionamiento, Reforma, Washington, esquina, Alaminos. Se ponen más buenas las polémicas antes y después. O en el corte comercial. Es que descubrimos un Che Guevara. Descubrimos un líder. Trae sangre, trae sangre. Sí, sí, revolucionario. Saludo con muchísimo gusto a Pedro Muñoz Amudio y a Francisco González Alonso. Pancho. Oye, eso de que con muchísimo gusto, como que ya es de todos los días, ya te lo sabes de memoria. O sea, ¿quieres que diga que me vale? Que cambie. Exactamente. Me saludo a ese par de cabrones, Pancho y Pedro. Órale, vámonos. No, no puedo ponerme a ese nivel, Pancho. Yo sí saludo a esos cabrones que nos están viendo. Saludo, buenos días a todos, inclusive a doña... A doña Julia. Déjala que aparezca, ahorita se reporta. Seguramente por ahí se reporta en un momentito más. Fiel, fiel a la causa. Bueno, ¿qué? No trabaja. No trabaja. Sí, no, claro. Creo que tú no le has mandado un solo peso, ni yo, ni Pedro, ¿eh? Allá se las tiene que ingeniar. Pero, ¿qué tal? Ah, ¿qué tal? Mucho gusto, Pedro. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, amigos de jefes.com.mx. Por fin llegué. Dice buenos días, feliz miércoles. Feliz miércoles. Eso es lo que dice Julia. Y da mucho gusto. Ah, lo que dice... Ya, ya, ya. Saludos a Julio. Julia García desde Phoenix, Arizona, que cada programa nos ve. Y bueno, tenemos muchas cosas que platicar. Lamentablemente, no todas son buenas. No, hombre. Bueno, hablaremos del tema, por supuesto, de Chicho Elvira, que lamentablemente ayer murió. Y bueno, pues, tocaremos otros temas. La Copa MX ya es los primeros calificados al cuarto de final de la Copa MX. Y Super Chivas Pancho quedó eliminado. Fíjate que ayer no tuve tiempo de ver ni un minuto porque anduve acompañando a mi segundo bebé. 38 años tiene Ricardo, pero para mí es mi bebé, mi niño, sí. Porque tuvo un problema intestinal, no sé qué, y el médico, y en fin, lo que tú quieras. Cuando regresamos a la casa de ustedes ya pasaban las 12 de la noche y caí como piedra. Ya no vi nada, ni supe. Bueno, te informamos, Pancho. Qué bueno que estás aquí en Jefes para que te informes. El equipo de Chivas quedó eliminado de la Copa en una eliminación, Pedro, que ya se está calificando como de fracaso, de un auténtico fracaso. Tiene sus asegúnes, tendría algunas aristas que comentar en relación a esta eliminación. Obviamente, desde que te quedas eliminado ante un equipo de Liga Ascenso, no habla bien de ti, ¿no? Eso es lo que más pesa. Pero sí, me parece que las críticas no serán buenas y vaya que va a empezar a cargar con esta loza a partir de este momento Luis Fernando Tena hasta que venga el otro encuentro de Liga, que es el próximo viernes, y hasta que empiece a enderezar el rumbo. Si gana la Liga, se les va a olvidar rápido la gente. Aunque la Copa, como dice Pancho, es una copita, pero ya la hicieron más atractiva en este año. Bueno, lo que pasa es que... Más atractiva porque ya hay juegos de ida y vuelta, ¿no? Y porque se hace en un año futbolístico, ¿no? Así es. Pero bueno, yo recuerdo lo de... es un envión anímico, ¿eh? Yo recuerdo lo de Almeida, cuando Almeida ganó la Copa, fue un revulsivo, fue un envión anímico y ya después empezó a tener algunos otros títulos, incluido la Liga. Y digo, un equipo como América, como Chivas, como Tigres, como Monterrey, tienes que ganar todo, ¿no? O tendrías que apostar a ganar todo, ¿no? No a todos los equipos le da ese envión porque Cruz Azul ha sido dos veces campeón de Copa. Sí, sí, sí. Copitas. En los últimos 22 años, ha sido campeón de Liga, ¿no? A ver, ¿cuántos? Repíteme, no escuché. A ver, es que no sabía yo ese dato. Vamos para el 23. Ah, vamos. Entonces, no a todos les da ese envión anímico. Pero a Chivas sí. A Chivas sí, porque además... Bueno, y no mencioné Cruz Azul, ¿eh? No, dije Tigres, dije América, dije Monterrey, digo, bueno. Por lo mismo. Pero, o sea, y en el Chivas se hace más claro el asunto después de todo el escándalo que se ha hecho de las contrataciones y porque Luis Fernando Tena, en este torneo de Copa, que inició apenas la semana pasada, ya los cuartos de final, los octavos de final, utilizó a todos sus refuerzos. Sí. Y la gente dice, bueno, ¿qué clase de refuerzos? Uno no puede ganar un equipo de la Liga de Ascenso, ¿no? Oye, ¿y este partido de ayer jugaron con sus refuerzos? Sí, sí, sí. ¿Sí? Y a pesar de eso... Hace ocho días que perdieron, también jugaron con sus refuerzos. Ahora, o sea, les falta conjunto. Yo creo... ¿Qué dice Tena, eh? Yo creo, Pedro, si alcanzaron a ver el encuentro, fue un encuentro muy atractivo, ¿eh? Sí. Un partido de ida y vuelta, un partido muy dinámico. Se resolvió en penales. Se resolvió en penales, incluso iba ganando. De hecho, ganó el equipo de Chivas un gol por cero. Pero un encuentro en donde tampoco el equipo de Sinaloa, con muchos chavos, incluso el portero es... Me parece que el portero es 99 o 2 mil. Es muy jovencito. Fue la figura de los penales. Y estaba en un momento dado el encuentro, estaba para los dos lados, ¿eh? Sí. Muy desinhibido el equipo de Dorados de Sinaloa, que es dirigido por... Ahí... ¿Quién es el...? Patiño. Por David Patiño. Entonces, este... Yo creo que eso va a marcar la próxima salida de Luis Fernando Tena, que no me gusta como paratécnico de las Chivas. No, si no gana la liga, lo va a empezar a presionar mucho. Ahora, pero si no gana la liga, lo vamos a saber hasta el final del torneo. A mí me parece... Acuérdense, perdón, que Peláez desde un principio tendía a empezar con otro entrenador, no con Tena. Sí, sí, sí. Sí, porque él no lo trae. Pero lo salvó la liguilla. Ok, pero no creas que de ahí se va a olvidar y agarrar con el dueño, el ahora dueño, para convencerlo. Ya ves, te lo dije, no gana ni en copitas con la gente titular y que yo tengo mucha fe en el otro. Un proyecto como el de Chivas, con tanta gente nueva que trajo, con un chip y con un proyecto que normalmente... Porque a Ricardo Peláez le gustan proyectos sólidos y a mediano y largo plazo, ¿no? Yo no creo que en este momento esté en duda la continuidad del flaco Tena. Sí, yo creo que tendrán que hacer el recuento de los daños, como dice Pedro, al final del torneo y si no gana la liga. Pero ahora Pedro está mucho más comprometido el asunto, primero por calificar, porque ya estamos algunos queriéndole colgar el tema de la liga, cuando primero lo que tienen que hacer es calificar porque tiene varios torneos que no lo hacen, ¿no? Lo que yo voy es que si Luis Fernando Tena no gana puntos en los siguientes cuatro o cinco partidos, no gana partidos, pues se le va a venir el mundo encima y lo pueden cambiar, ¿eh? Yo no lo espero cuatro o cinco partidos. Sí, yo creo que no van a tener mucha paciencia con él. Yo pienso que antes, porque... Claro, pero si le vienen dos derrotas consecutivas o tres, se va Tena, ¿eh? Sí, y sobre todo por los supergalácticos o como le dicen, con esos refuerzos... Las superchivas. Sí, ya les colgaron la medalla antes de ganársela, ¿eh? Ya dijeron, puta, los de superchivas, los galácticos, no sé qué. Sí, hicieron muy buenas contrataciones, pero también lo dijimos que se podría embrizcar con tantos ases. Ahora, ¿eh? Y tener personalidades individuales tan exquisitas, porque a todos esos refuerzos hay que tratarlos como vedettes, como con pincitas, quién sabe si aguante Tena. Para mí, necesitaría a las chivas un técnico más, más voy, más que sí. Sí, tú crees. Eso mismo. Broncudo. Bueno, pero qué gente tenía el Cruz Azul. Y después, con equipazo, ¿eh? Y bueno, y con el otro técnico, el español, este... ¿Quemes? Cuando llegó el... ¿Del Morelia? Sí, el... El Cruz Azul. Exactamente, y no, tampoco los domó, ¿no? Digo, no es necesario. Yo creo que tienes que encontrar... No, 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 yo creo que tienes que encontrar en cualquier dirección técnica, tienes que encontrar el justo medio. Y tienes que encontrar, a veces hay técnicos para determinados equipos. Mira el barbaján de Miguel Herrera, ha caído como anillo al dedo en el equipo. Ah, no, no es barbaján, Pedro, Pancho. No. Ah, ahora es una blanca paloma. Ya se te olvidó que le pegó a un compañero. Fuertes declaraciones. Bueno, ¿descendió el tiburón? O sea, ¿eso ya se les olvidó? Por eso está dolido. Pero también descendió al Veracruz y ya se nos olvida. Bueno, ¿a ti se te olvida, Pancho? No, a mí no se, nunca se me va a olvidar. A cada rato dices... ¿Puedo ver a un Pancho aquí en este programa? No. ¿No? Yo no le diría barbara. Pero sí que te caigo. Yo le diría peor, porque para mí es un hijo de... Bueno. Pero bueno. No sé que no lo dije. Técnicos, sí, no están de acuerdo conmigo. Hay técnicos para determinados equipos. Él ha caído muy bien. Y digo, se olvidaron ya de la imagen pulcra que debiera dar o que daba antes el equipo América. Ya se olvidaron de todo eso. Bueno, apostaron por una situación más de barrio. ¿Te acuerdas de las grandes contrataciones de que movía el conjunto americanista, jugadores de renombre? Ya se fueron por lo más... Porque saben que no todo funciona. Ya lo dijo Emilio Azcárraga. Sí, sí, sí. Nosotros ya no invertimos tanto. Nosotros que inviertan los demás. Nosotros queremos hacer jugadores. Y algunos le responden. Y él dice, bueno, a ver, vamos a ver cómo funcionamos. Pero ahí está el caso de que no siempre compras bien. Como el de Nico Castillo, por ejemplo. Nico Castillo es... Un fraude. Es el único que se lesiona sin jugar. Ahora está lesionado. Bueno, aquí en Veracruz contrataron a uno. No volver a operar. Va a estar mucho tiempo. Todo de fuera. Y es el que más gana en América. Gana más que Giovanni dos Santos. Ahora... Pero no te acuerdes de aquí. No te olvides del Veracruz cuando contrató ese pichi, no sé qué. Uno que lo contrató para operarlo aquí. Pichierves, ¿no? Algo así. Ahora, el tema viene a colación porque a día decía Pancho que se embrizcó. Yo creo que esto nos deja muy en claro que no cuando tú sacas la billetera puedes formar el mejor equipo. Ah, no, no, no. Un equipo de estrellas incluso hay que tener a un director técnico que pueda hacerlos jugar, que pueda meterlos en cintura. Y no necesariamente con una situación militarizada, sino convenciéndolos del proyecto. Pero creo que la ventaja que tiene Chivas con Ricardo Paláez es que contrataron gente puntual. Y son chavos. A ver, y son chavos. Necesitabas uno aquí, ahí está. Y gente comprobada, ¿no? Gente comprobada que sabes que te puede dar resultados. Igual por ahí alguien no se adapta, no se adapta al sistema del entrenador, pero es muy difícil que eso suceda. Entonces, vaya, tanto que a la fecha 3 de la liga, Luis Fernando Tena no ha puesto de titular a los que llegaron. O sea, se ha ido poco a poco, poco a poco. Por ejemplo, Antuna ya fue titular el partido pasado, pero estuvo dos veces en la banca. Y los va soltando poco a poco. Yo creo que los va integrando poco a poco. Bueno, eso es respetable. La decisión del técnico es su responsabilidad. Pero Chivas ahorita es un equipo de nombres. Y lo que Chivas y la afición de las Chivas quiere es un equipo de hombres. Serán en el papel muy buenos y vienen muy reconocidos. Y sí, sí lo son. Pero mientras no demuestren cohesión en sus filas técnicas de conjunto. Ese es el trabajo del técnico. Y ese es el trabajo del técnico. Que hay que darle margen a un par de partiditos. ¿Cuánto tiempo le daría? Dos partidos. Dos partidos de liga, nada más. Es decir, Luis Fernando Tena tuvo al equipo completo prácticamente desde la pretemporada. Y esa es una ventaja. Hay técnicos que te traen un refuerzo ya cuando estás en la fecha dos, ¿no? Sí, pero ¿cuántos refuerzos le llegaron que no había trabajado con ellos hasta ahora? Para lo que yo veo es que ya hizo pretemporada con ellos. Sí, con la mayoría. Y bueno, ahí te va la alineación que ocupó el día de ayer Luis Fernando Tena. Raúl Gudiño contra Luis López. Ya empezamos mal desde ahí. Veinte años de edad. Este Luis López, el portero del equipo de Dorados, que fue finalmente la figura del encuentro. Raúl Gudiño, Cristian Calderón, Antonio Briseño, El Pollo, José Madueña, otro de los refuerzos. Gilberto Sepúlveda, Dieter Villalpando, Carlos Antuna, Jesús Angulo, El Gallito Vázquez, Ronaldo Cisneros y Sebastián Martínez. Me parece que una alineación muy respetable de primera división como para no solamente ganar un gol por cero al equipo de Dorados, sino pasar por encima, Pedro, y haber calificado la siguiente ronda sin ningún problema. Sí, desde el partido de ida. Desde el partido de ida. Equipo de nombres. En el partido de ida, cuando iban perdiendo, metió toda la carga al asador y por poco, por lo menos, empata a las chivas. Pero ahora, ayer ganaron, sí es cierto, en la cancha, los 90 minutos los ganan, pero no le alcanzó en el marcador global porque no contaba esto del asunto del gol. Sí, 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 no, no, tenía que ganar. Era global nada más. Y bueno, pues la verdad que fue un buen partido de fútbol. Dorados está en cuartos de final. Y vamos a ver cuántos de la liga de ascenso se meten a esta. Oye, Cruz Azul ya calificó. No, no, Cruz Azul no pasó. No, ni siquiera. No, no, para pasar vergüenzas mejor ni estamos ahí. No te preocupes, no te preocupes. Ya no va a haber otra jornada 13. Entre más me lo digas, pienso que ya no va a existir. Ya ve, ya ve, ya ve. Pienso que no va a existir. Ya ve. Bueno, ya ve qué. Sí, porque estás, díceselo y díceselo. Pónganse serios. Bueno, avanzó Toluca. Están viendo que la perra es brava y todavía le pateaba. Yo creo que ya no va a existir, por eso te digo que ya no. Toluca le ganó al Atlas. Avanza Toluca en el otro encuentro. Bueno, eso fue también en tiros penales, Pedro. El de Toluca contra Atlas. El otro triunfo fue de Pachuca sobre Mérida. Victoria de Cholo sobre el equipo de San Luis. Oye, y dice Pancho que no vio ningún partido. No. ¿Se va a sorprender Pancho cuando le diga que en el partido de Pachuca ganó 3-1? Hubo un hat-trick. O sea, hubo uno que metió los tres goles. Sí. Ah, pero no. Ni le muevas. No, no. ¿Sabes quién? No. Tu buen amigo, tu cuate, Kazim Richards. Metió los tres goles de Pachuca el día de ayer. Bueno, en País de Ciegos el tuerto es rey. Sí. Vamos a ver que tenga constancia, que tenga frecuencia. No como el polaco famoso, mete un golecito y de ahí se va a la macacina. No, no, no. En Veracruz metió tres, pero en dos años. No, yo creo que no hay que quitarle mérito. Meter goles, Pancho, Pedro, hasta en las cascaritas, no es nada fácil. Y meter tres, tampoco. Yo creo que hay que darle el mérito. Y obviamente nosotros, digo, él para meter un gol muy seguramente se tiene que preparar una semana, tiene que trabajar en otáctico, tiene que trabajar en remates, tiene que trabajar en muchísimas otras cosas. Nosotros aquí en un segundo como tú, con la lengua, se los puedes quitar, se los puedes desbaratar, pero ya estamos en desventaja. Bueno, él está en desventaja, ¿no? ¿Ya ven? No, es que la verdad. Uno con su... No, pero el hombre se preparó toda la semana y llega, mete tres goles. Pancho también. Y Pancho en un segundo así, nada más. ¿Te faltó decir con su lengua? ¿Incendias un pueblo o cómo? No, yo no me sé, la leperada no me la sé. Ah, pobrecito. El lepero como el solo... Nos saluda Oscar Corso. Lo buscan a uno y ya luego se chivea, se espanta cuando le digo sus verdades. Tiene que ser con categoría, Pancho. Tiene que ser con categoría. Como esa de que entre más me lo dice, esa es categoría finísima persona. Oye, nos dice Julia García que buenos días, Julio César Pérez, Rueda dice buenos días, jefes, un excelente programa. Julia nos dice que hasta en el trabajo nos escucha, o sea que champea y ahí pone el... Está bien, está bien. Este, Felipillo Marín nos manda saludos a los tres y nos dice que estamos de luto por la muerte del pelotero veracruzano de Tlaliscollán, Narciso Elvira, es lo que nos escribe Felipillo Marín. Y justamente tenemos a Edgar Ochoa, Edgar Ochoa Marín, en la línea telefónica, quien pues nos comparte precisamente esta trágica noticia que se dio el día de ayer y que por supuesto nos tiene pues muy conmocionados por la figura, por el ser humano y porque además fue una noticia de nivel nacional y por supuesto también que traspasó fronteras. Edgar, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Quiero saludarte, amigos de jefes.com.mx, Pedro, Pancho, un gusto saludarlos. Y sí, fíjate que han habido momentos que me han tocado en los últimos 30 años dentro del béisbol organizado. Momentos muy, muy bonitos, momentos muy tristes, pero este es algo que la verdad jamás me imaginé vivirlo, el sentir de perder a un hermano, de perder a un amigo como Narciso Elvira. La forma, yo creo que no se vale, no era así como Narciso Elvira. Una persona que desde muy joven, muy humilde, su familia salió de su pueblo, salió del cocuita de Veracruz, egresando de la quinta generación de Paz Tejé, llegando a las grandes ligas en aquel histórico 1990, haciendo historia en el béisbol del Oriente, también siendo el primer latino en lograrlo. Esto también, la verdad, créeme que es algo muy triste, demasiado el sentimiento, Felipe, te lo digo de corazón, de jugador. Nos tocó enfrentarnos muchas veces, pero la amistad real vino ya después de que ambos estábamos retirados. Nos acompañó mucho en diferentes programas, muchos aniversarios de Playbol MX. Estamos armando, estamos organizando ya el próximo 17 de febrero, el sexto aniversario en Mardel Restaurante. Créeme, dos días tenía de haber hablado con él, audios, historias, de veras no lo puedo creer todavía. Hoy está descansando en paz junto a su hijo, que también contemporáneo de mis hijos. Me tocó verlo como niño, jugando como los míos y yendo al cocuite a que jugara a los muchachos, a que se divirtieran jugando béisbol, viendo como el campo Javier Ruiz, que levantó y que le costó trabajo. No tanto por el tema económico, sabemos que Narciso es de ser un hombre trabajador, ser un líder en su tierra, pero también la burocracia y también todas las autoridades que muchas veces, en lugar de ayudar, estorban. Pero bueno, es otra historia. La realidad es que él levantó un campo bonito con dogouts, baños en los dogouts, maya, se vivieron finales ahí, las ligas instruccionales de béisbol. De veras, me vienen muchísimos recuerdos, Felipe, amigos, de Narciso Elvira como jugador extraordinario. Lo ganó todo, Narciso. Lo ganó todo. Llegó al mejor béisbol del mundo. Si bien es cierto, no fue súper estrella en el mejor béisbol del mundo, sí lo hizo en Japón, lo hizo en Corea, en México, por supuesto, con Piedras de Campecha fue campeón, con Consultares de Monterrey también lo hizo. Tenía 10 anillos de campeonato. Eso no cualquiera, Felipe. No cualquiera tenemos la oportunidad de lograr un campeonato en el deporte profesional que tú te dediques, el que sea. Se deben dar muchísimas cosas y al que sea un deporte conjunto es también bien complicado. En alguna ocasión me enseñó todos los anillos, 10 anillos de campeón. Y hoy, te digo, le estaremos dando el último adiós. Será velado el día de hoy. Está prácticamente viajando hacia, en este caso, trasladando los cuerpos al Cocuite. Será velado en su casa hoy y mañana será enterrado a las 4 de la tarde también en Cocuite. Nos enteramos también que dentro de este, pues podemos llamarle atentado en el caso, en el caso de Elvira, de su hermano, de Abraham. No, eso te lo, te descarto completamente. Estaba en constante comunicación con Abraham Elvira. Él me confirmó la noticia el día de ayer. Y no, Abraham está bien. Abraham está obviamente también muy triste por la situación. Él no estaba con ellos en ese momento. No, 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 Felipe, no. Abraham tenía otras actividades. Y no, no estaba en el momento en el cual él, tanto Narciso como su hijo, fueron asesinados. Todos, como ya todo el mundo sabe, ya he leído en diferentes medios, en el municipio de Enpaso del Toro, el puente desnivel que está ahí, ahí fue emboscado. Y la verdad, de veras, hay muchos argumentos, unos, la verdad, que sin fundamento. Yo lo único que sí, que sí, con lo que me quedo con él es con esa alegría, con esa energía que tenía para todo. No, jamás lo veas negativo. A veces gruñón, a veces enojón, porque las cosas no se daban. Él fue presidente de la Liga Estatal de Béisbol de Veracruz. Una vez que no se hizo la Liga Invernal Veracruzana, él entró al quite, nos convocó, nos llamó a Frankie Rivera, un servidor, al ingeniero Vallejo, que también, para descanse, falleció hace unos, un par de meses. Y que ese representativo fue a la serie latinoamericana, ¿no? Y es, él rescató la continuidad del fútbol latinoamericano en la Asociación Latinoamericana de Béisbol. Ayer recibí la llamada de Edinson Rentería, también no lo podía creer. Había hablado con él también tres días antes. Siempre estaba buscando, Narciso Elvira, qué hacer en pro del béisbol, en ayudar a los muchachos. Tenía, llevaba, yo recuerdo todavía cuando estaba en la isla de Veracruz, me llamaba, me decía, Paisano, llevo a los chacales, quiero que me ayudes para que entren y que vean estos chamacos, el béisbol. Y yo estoy con ellos y vamos todos uniformados. Vamos, le conseguimos los pases para todos los niños. Ese equipo de los chacales del Cocuite estando ahí. Tengo muchas imágenes muy presentes de Narciso Elvira. Oye, Edgar, dos cosas que quisiera, a título personal, no sé si por aquí Pancho o Pedro quisieron preguntarte algo. Que nos ubiques geográficamente en la zona, porque dicen que él es de Tlaliscollán, otro que es del Cocuite, exactamente geográficamente en dónde está, qué tan lejos, qué tan cerca está de Tlaliscollán, o si está más cerca de la Mixtequilla o por Piedras Negras, punto número uno. Y punto número dos, también el hecho de que, porque hemos seguido a muchos peloteros veracruzanos que han probado grandes ligas y que de pronto eligen residir, por ejemplo, en el norte, cuando regresan se van a jugar a la costa del Pacífico, se juegan en Liga Mexicana y normalmente no vuelven a Veracruz. ¿Qué fue lo que motivó a Narciso? Volver obviamente, dice que quería mucho a su tierra, ¿no? Pero de pronto cuando encuentras otro nivel de vida, otro estatus de vida, pues te quedas allá, ¿no? Sí, sí, exacto. Vámonos por partes de tu primera pregunta geográficamente. Él nació en Tlaliscollán y radica, radicaba en este caso, en el Cocuite, que está a 15 minutos de Tlaliscollán. Es la carretera federal que precisamente va de Tlaliscollán hacia Alentrón, que topas con ese griega y está Piedras Negras a la derecha y está el Cocuite y la Mistequilla a la izquierda. Ok. Ok, y estábamos hablando de la Mistequilla, bueno, estábamos hablando de otros 20 minutos, más o menos, por la misma carretera para llegar a la Mistequilla. Todo eso está muy cerca, muy cerca de lo que es Tlaliscollán, el Cocuite, Piedras Negras, Paso de la Boca a la Mistequilla, y él tomó la decisión de vivir en Veracruz, en su tierra, con su gente. Sí tenía familia viviendo en Estados Unidos, ¿verdad? Este, su familia sí, él acá haciendo, pues lo que le gusta, le está en el campo, en la siembra, checando sus tierras en cuanto a la caña, que era, de veras yo, le llamaba y me decía, me mandaba videos, me mandaba fotos, mira Paisán, ¿dónde estoy? Y mira dónde estoy, y hay que trabajarle, y hay que darle, y el béisbol, oye, y llego tal día, te veo allá, y empezamos a hablar de béisbol, de pelota, de historia, de sus amigos, él ayudó a mucha gente del béisbol, Felipe, amigos, ayudó a mucha gente, él cuando se enteró que Juan Manuel Palacos, no es veracruzano, pero sí, obviamente, Pacho, pues lo ubica perfectamente, fue pitcher estelar del béisbol mexicano, tanto en verano como en invierno, estuvo muy malo, él lo ayudó, Andrés Mora también, obviamente, económicamente, esa era la ayuda que él ofrecía, viajó hace no más de dos meses a reunirse con sus compañeros egresados de Pastegé, y algunos, económicamente batallando, les pagó el vuelo y el hotel y la comida en Guadalajara, o sea, ahí se reunieron, de hecho, Juan José Pacho, que ayer también me llamó Mara y de los Venados, que hoy estarán jugando el sexto juego de la gran final en la Liga Mexicana del Pacífico, convivió con Narciso Elvira, tengo unas imágenes de veras que todavía me hacen tristecerme más por la forma en que Narciso, pues, llevó su vida, te digo, extrovertido, sí, bullanguero, ficharachero, todos los ingredientes de un veracruzano los tenía él, siempre tenía el toque, siempre tenía el comentario agradable, ¿verdad? y siempre sus frases de toda la vida, la Cámara del Diamante presentada por Medias Noches y Bimbo, cuando se te antoja, se te antoja, así siempre llamaba, siempre tenía, te lo juro, Felipe, de veras. Oye, además, a nosotros en lo particular, me tocó a mí entrevistarlo, ¿sabes qué? cuando entró a las grandes ligas con los doyes de Los Ángeles, que me parece fue su primer equipo, a mí me tocaba entrevistarlo cada vez que venía de vacaciones y me lo topaba normalmente en el parque Carlos Serrán Arechabaleta. Sí, tenemos a Edgar Ochoa Marín en la línea telefónica, ex pelotero, por supuesto, y ahora, bueno, pues, también de este lado comentarista deportivo con su página por internet, en la línea telefónica que conoció y que vivió muy de cerca con Narciso Elvira, que el día de ayer fue ejecutado en la zona de Paso del Toro, aquí en Veracruz, para nuestros amigos que nos están viendo fuera del estado de Veracruz y más allá de las fronteras. Pedro, Pancho, si tienen algún comentario o alguna pregunta, quién más que Edgar, que estuvo muy cercano a Narciso Elvira. No, no sabemos, saludos, Edgar, te saludo. Ayer hablé con Edgar cuando habló este asunto para confirmarlo, sé que es muy cercano a Narciso Elvira. Y bueno, Edgar, pues, simple y sencillamente se va a uno de los grandes béisbolistas veracruzanos, porque, como bien tú lo dices, llegar a grandes ligas con eso es más que suficiente para ser uno de los grandes béisbolistas veracruzanos. El estar en el béisbol de Japón, que también tiene su estatus, por supuesto, y que, obviamente, pues, ojalá y que quede el recuerdo y que, pues, se dejen las personas que hicieron todo esto, que lamentablemente ayer embotaron al béisbol y al deporte en Veracruz. Sí, Pedrito, déjenme que es una pérdida irreparable. Hay muchas personas que, bueno, están a veces, su tipo de vida es de otro tipo, otro estilo de vida. El estilo de vida de Narciso era así, era alegre, era con ese deseo de ver qué podía hacer. Él era muy responsable, muy dedicado con su trabajo, que era la siembra, ¿no? El tema específico de la caña. No había otra cosa que le apasionaba más que estar en los tractores, que estar... Tuve la oportunidad de ir a su hacienda, ahí al Hacienda del Pantano. También la anunciaba con un orgullo, muy bonito. Ahí tuve la oportunidad de hacer un programa, no tiene más de mes y medio, que estuve con Narciso Elvira, con su hermano Abraham, con Aurelio Zamudio, con otros personajes ahí de esa región. Muy contento, muy contento. Era también fanático de la comida exótica, la iguana, cosas así como el conejo. La chachagua, seguramente. Exactamente, sí, todo ese tipo de cosas. Y siempre, siempre estaba viendo a ver dónde. Digo, él se hizo... Al tener, tomar las riendas, por ejemplo, en este caso de una liga profesional, como fue Liga Invernal, después operó como Liga Estatal de Veracruz, que efectivamente, como bien comentábamos hace un momento con Felipe, rescató el béisbol de ser latinoamericana. México continuó su participación. Gracias a esa iniciativa, invirtió mucho dinero Narciso Elvira en esa temporada. Fueron dos, fueron dos. Y la verdad que, te digo, siempre en constante comunicación con los representantes de Panamá, de Nicaragua, de Colombia, para ver qué más podría hacer. Él tocaba puertas, iba a Jalapa, y buenos amigos de la política, para ver de qué... Y bueno, a veces regresábamos. Digo regresábamos porque en ocasiones me tocó acompañarlo. Y regresábamos, pues, con una mano delante y una delante, porque no había respuesta, ¿verdad?, de las propuestas ya previamente enviadas. Y siempre, no era que pidiera dinero, era pedir la oportunidad de la proyección del béisbol como tal, ¿no? Entonces, él le podía mucho que los jóvenes veracruzanos estuvieran inmersos en otras cosas que no fuera el deporte. Un buen deportista es un buen ciudadano, un buen deportista como muchos veracruzanos que han representado al país entero en diferentes justas internacionales y han traído medallas de oro. Pancho con... Híjole, caray, te consta, hermano, también cuántas historias con Narciso, te tocó entrevistarlo también a él. Pero esa esencia de Narciso, muy pocos la tenían, amigos, de veras, Pedro, Felipe, Paco, amigos. Era muy, muy especial la forma en cómo se manejaba dentro y fuera de un terreno de juego. Respetaba mucho el juego. Él, obviamente, desde muy joven, desde que... Regresando un poquito al tema, estando como académico del Paz de G, una educación intachable, una orientación, las formas, todo era de una manera recta, derecha. Él decía, Paisano, lo derecho no tiene vuelta. Vámonos. ¿Qué vamos a hacer? Las cosas correctas. Y todo mundo haciendo. Vamos a ganar parejo. Esto debe funcionar. Porque somos uno de los lados que más aporta y tenemos que seguir aportando. No puede ser posible que jugadores que no, con todo respeto, no tienen nada que hacer en los equipos, aquí están los muchachos. Míralos, míralos. Y tienen toda la razón. A esa hora que están ahora resurgiendo, poco a poco, pero está resurgiendo el béisbol con peloteros exportados al béisbol de Estados Unidos. Han sido cinco en los últimos seis meses. Algo histórico. Antes era cada... Híjole, pasaba muchísimo tiempo. Así es, así es. Eso era Narciso Elvira, un hombre dedicado a su familia, al béisbol, y hoy, hoy, tristemente, ya no está con nosotros. Edgar, pues te agradecemos muchísimo este contacto. Tú lo conocías muy bien y, bueno, pues descansa en paz, Narciso Elvira. Así es, así es, amigos. Muchísimas gracias por la llamada. Hoy estaremos acompañando en el último adiós a su familia también, obviamente acompañados en el velorio y mañana será el entierro cuatro de la tarde en el Cocuite, Veracruz. Sabemos que va a haber mucha gente dándole el último adiós a Narciso Elvira, también a Tabito, su hijo, que también, de una manera... No tengo palabras para describir la forma tan artera que le quitaron la vida a un joven de 21 años. No se vale y... Créeme, créeme que es una tristeza muy grande la que vivimos hoy en el mundo del vehículo. Descansen en paz. Gracias, Edgar. Un fuerte abrazo a los tres, gracias. Bueno, pues ahí está la voz de Edgar, Edgar Ochoa Marín. Valía la pena platicar con él. Es muy cercano, muy cercano, porque además la especialidad de Edgar en su programa es de béisbol, también habla de otras cosas, pero el béisbol es su especialidad. Él jugó pelota profesional, incluso, bueno, pues después de retirado estuvo en esta fase ya de comunicador deportivo. Y bueno, yo sé que Pancho seguramente tuvo muchísimas, muchísimo contacto con Narciso Elvira estando en Telever. Obviamente, cuando llega una figura de esa naturaleza, Pancho, que está en Estados Unidos y que de pronto viene de vacaciones, pues es al que quieres ir a entrevistar, ¿no? Bueno, en realidad sí, pero no voy a hablar y hablar y hablar y hablar en otro programa de béisbol con Edgar Ochoa, porque este ya cambió de los jefes a Edgar Ochoa y sus anécdotas. Pero sí, todo en su momento, a mí lo que me brinca por ahí es que, ¿por qué? Está bien que, como dice New York, al que se queme, que se sople, pero ¿y el hijo? ¿Qué culpa tenía? Si Chicho se comió algo y se le indigestó a alguien, bueno, está bien, al que se queme, que se sople, de acuerdo, pero ¿y el hijo? ¿Y los otros? Pero, en fin, ni siquiera pensar en las autoridades, porque van a decir, se acaba de abrir una carpeta de investigación para ver, y ahí va a quedar el asunto, porque no van a hacer nada más que aumentar el número de estadísticas de la inseguridad y de los asesinatos en Veracruz. Alejandro Barrada nos está viendo, un saludo para él, Jennifer Almeida, ya tenía rato que no nos... Chulada. No nos veía. Jennifer Almeida, eso de aquí, esa parte va ahí. Miguel Rocha, puso ahí un tiburoncito. Miguelito. Irvin Manuel, o no sé qué es, parece un delfín, ¿no? O es un tiburón el que puso por ahí. Ay, un delfín. ¿Es un tiburón gay o qué es? Y bueno, pues también a Irvin, Emanuel Rodríguez, que nos está viendo también. ya que hablaba de los tiburones, estaba yo leyendo ayer el rol de juego para la próxima temporada, próxima jornada. Ajá. ¿Y qué gacho se siente ver fulano contra sultano, perengano, y sigues bajando la vista del rol y dices, ching, los tiburones contra quién, cuándo, dónde, si se extraña, si se siente... a los tiburones, no, 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 a los... ¿Tú extrañas a Fidel? A Fidel... Ah, no, ese no, no, a Fidel Herrera Beltrán sí lo extraño y mucho porque es mi amigo, sea lo que digan que sea, me vale gorro, para mí es mi amigo y lo aprecio, lo respeto. En cuanto a Fidel Curi, no, hombre, que por ahí debe andar buscando algún rinconcito a dónde meter las uñas otra vez. Por cierto, me enteré de que en este mes de febrero próximo tendrá que entregar ya las instalaciones del estadio, parece que ya están haciendo todas las gestiones, se le ha ido llevando poquito a poquito el gobierno del estado, tiene que entregar las instalaciones, porque las instalaciones estaban en un comodato. Sí, de acuerdo, pues ya quedó desafiliado al día siguiente, entrega lo que no es tuyo. te voy a decir una cosa, tiene que hacer un balance de lo que está en el estadio, que recibe, que exactamente, cómo lo entregó. Oye, pero qué tiempo tiene. Aquí va a haber un asunto, recibió un estadio con un vestidor de local completamente equipado, hoy no hay nada en ese estadio. ¿Cómo? Cuando se quemó, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, se quemó y nunca lo remodelaron, jamás. Sí, sí, sí. Jamás, Lo dejaron, tú conoces los vestidores, sí. Lo dejaron sin nada, desnudo totalmente el vestidor, nunca lo recuperaron y hicieron otro, ¿qué? Y mientras más lo sigan dejando, más se va a ir. Ah, ok, ok. Pero todo lo que había, todo lo que había. Y la famosa tienda, la tienda, es parte del Estado. Pero la tienda, todo el material se lo llevó. Y el gimnasio, todos los fierros. Yo me imagino que son de él. Y también se los llevó. Creo que se los llevó, no sé. ¿Quién sabe cómo este? Era parte de los dos centroamericanos, había un comodato. No, creas que no. Lo que yo veo también, bueno, las vallas, que son muchísimas vallas de metal, pero muchísimas, tienen cientos de vallas de metal, ahí siguen, se ven unas por fuera. Yo creo que esas son vallas del gobierno del Estado, que las tenían como estacionamiento ahí para guardarlas. Son de Fidel, son de Fidel. Comprobado, ¿eh? Son de Fidel, él las compró. Él las compró. Bueno, yo creo que, digo, no hay que... Ya es mucho tiempo desde que los desafiliaron. A ver, a ver, Pancho. Tres días para entregar cuentas. Hay un comodato, ¿eh? Sí. ¿Cómo te entregué, cómo recibo y cómo te vuelvo a...? Sí. Con tres días de devolución y de comprobación, aire. El primer problema es encontrar al señor Curi, porque no se ha presentado. Bueno, pero tiene el representante legal, ¿no? Ha ido al estadio, o sea, que sí ha ido al estadio por momentos, pero está totalmente desaparecido, o sea, no da la cara a los medios. Sí, no la daba cuando estaba el equipo. Y un restaurante que está enfrente, tiene un restaurante. Pero bueno, él puede tener negocios en todo el estado y no necesariamente tiene que estar él, ¿no? entonces, creo que por ahí va el asunto. Ahora, otra de las cosas que les quiero comunicar es que el día de ayer se tuvo una reunión con el alcalde de Boca del Río, con el ingeniero Humberto Morelli, Alonso Morelli. Es ingeniero, es licenciado, es... Es ingeniero, Humberto Alonso Morelli, y está la petición para que la calle, la que es Paseo Jardín, cambie el nombre y se llame Pirata Fuente. Y la que es Paseo... ¿Las Flores? Las Flores, lo van a llevar a Cabildo y si lo aceptan cambiarán los nombres. El de Jacarandas, Paseo Jardín, sería Pirata, y Paseo Las Flores, sería Beto Ávila. Fíjense que... Sí, sí, sí. Son las que pasan a los lados de los estados. Perfecto, me parece agradable la propuesta, ojalá y la pudieran realizar pero... Pero... Ya viene el pero. Claro. A ver. Yo no soy de los... Yo digo lo que pienso o que no pienso lo que digo, no soy mosquita muerta para quedarme callado y después, a ver tú, o que te avienten el micrófono para que sea otro el que lo diga. No, 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 digo Pancho, pero bueno. Claro de que lo digo, lo digo. A ver. Significa un problemonón para todos los vecinos que viven en esas calles ahora tener que hacer los cambios de escrituras. puede ser simbólico. A ver, ¿cómo se llama Juan Pablo II? ¿Cómo se llamaba? Ah, no sé, no recuerdo. ¿Cómo se llamaba? Framboyanes. Ok. Yo creo que seguirá siendo Framboyanes en la documentación, no sé si cambiaron toda la documentación a Juan Pablo II. En la parte. Simplemente puede ser simbólico el nombre y punto. ¿Cuál es el problema? Ah, no, no, si va a ser simbólico entonces póngale ahí Boca del Río de la Fuente. Y ya dijo Pedro, puede ser y ya poco a poco con el tiempo se pueden ir modificando los documentos. Pienso yo. Son un chorro de documentos para la parte legal. No lo hagan, por favor. No, 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 tampoco no. No, 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 no. No, ya, 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 ya. Échenlo abajo, por favor. No, no, no. Oye, Felipe, te pones en un pinche planta. No, 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 no. Bueno, respeta mi opinión. Ah, coño, puedo tirar a loco. O sea, tenemos que debatir. Ok, sí, no, pero no en esa forma. Entonces. Eso de que me corta así, no, no, no. No, 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 yo estoy cortando, pero estás diciendo va a ser un problema. Bueno, ya se hizo la solicitud. ¿La apruebas o no la apruebas? A mí me parece bien. ¿Tú si fueras de Cabildo no la aprobarías? Sí lo aprobaría, pero en otro lugar. ¿Cómo? ¿Por qué? En un lugar nuevo que se vaya a municipalizar, que se vaya a hacer, ¿un funcionamiento nuevo, por ejemplo? Pudiera ser, no sé, es para eso, se les paga y bien a los encargados de patrimonio. Es simbólico porque están ahí los estadios. Ah, sí, qué bueno. Eso lo hubiesen hecho desde hace 50 años y ponerle allá al parque de béisbol el Betuso de 20 de noviembre, ahí lo hubiesen puesto. ¿Pudiera 20 de noviembre Betuávila? ¿A la calle? Pues no sé, no sé. Yo, legalmente, es un gran problema la escrituración, la legalización de cambio de domicilio. ¿Qué tanto problema podría ser, no? Bueno, yo recuerdo la decisión. El ayuntamiento, si el ayuntamiento lo acepta y yo creo que ya analizan todo eso, Pancho, ¿no? Sí, lo deben analizar a la ligera es muy fácil y muy bonito y muy agradable, pero hay que ver los contras también. ¿También lo analizan, no? Sí, pero como ya lo dije yo, ya Felipe, ya, no, no, que no se haga. Chihuahua, que no se haga. Y yo puse de ejemplo, no, Framboyanes, ahora es Juan Pablo II. Sí. Bueno, ¿cuál es? Pero yo si nadie se acuerda ni Pacho se acordaba. Ni se acordaba. Y un recibo de luz, ¿cómo dice? Framboyanes o Juan Pablo II. Yo no vi protestas de los que vivían en Framboyanes que porque le hayan cambiado el nombre a Juan Pablo II. Porque cada quien va arreglando lo suyo de manera individual. Eso es lo que dijo Pedro. Y yo creo que si el ayuntamiento da las posibilidades porque va a dar las facilidades para que se haga poco a poco. El ayuntamiento lo va a hacer porque eso viste, eso es de fotografía, eso es de aparecer en los medios, e iniciativa de tal o cual persona. Eso va a ser. Pero no está bien hecho. Estamos recordando la de la estatua de Luis el Pirata de la Fuente. Ahí lo tienen enjaulado, encerrado, ni siquiera como un punto de atractivo turístico. Ahora que lo tome el gobierno del estado nuevamente. Lo van a abrir seguramente. Al gobierno del estado no le interesan esos detalles. No les interesa. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero pues, en fin. O sea, ahorita que lo tome nuevamente. Espérame, tenemos otro. Ahorita que lo tome nuevamente el gobierno del estado posiblemente, posiblemente abra ese espacio y la gente puede ir, ¿no? Yo creo que esa estatua debió haber estado fuera de la estatua. A la visa y en un lugar aparte, especial. Eso yo siempre lo conozco. Tenemos en la telefónica a Giovanni Morón, que, Giovanni, ¿cómo estás? Compañero periodista que nos va a platicar acerca de los Juegos Escolares. Igual a lo mejor Pancho está en contra de esta información. Ya chingado con Pancho, con Pancho. Coño, ya dame vacaciones. No, hombre, no, no, no. No, no, no. Terminaste. No, no, no. Ya me están chocando la forma de atacarme. Respeten mis opiniones como yo. No, pues, ¿qué? Pancho. ¿Qué? Respeta las nuestras. Pues yo siempre los he respetado. Lo que usted le diga, yo lo acepto. o no le escuchamos al hombre? Como tú digas. Bueno, como tú quieras. Como diga el productor. Pues si ya lo llamó, si ya lo llamó es para que hable al próximo miembro de los Juegos Escolares. este, ya Pancho te hizo el próximo miembro de los Juegos Escolares. ¿Qué tal, Felipe? Me gusta saludarte a ti, a Pedro. Oye, un favor, no me hagas de enojar a Pancho tan temprano. Eso es ya de lunes, miércoles y viernes, hombre. No te preocupes, ya estarás en mi lugar y mira, todo, todo será dulce. Y a mí te dicen que vas a estar en su lugar, ya se la inventó. No, Panchito. Mira, hace cinco minutos me estaba acordando de él, de una de esas frases tan típicas y tan pintorescas de Panchito Alonso. Me estaba acordando de aquella mítica frase del seré chismoso más no mentiroso. Y la repito, soy chismoso, sí, pero no soy mentiroso. Ah, este. ¿Ya ves? ¿Y por qué te acordaste, Giovanni? Venía yo recordándome de un pasaje bíblico, hombre. Ah, bueno. Oye, este. ¿Qué pasó? Nos está compartiendo por aquí Benito una fotografía de los, ¿cuándo fue este evento? Los Juegos Escolares, Giovanni. Mira, los Juegos Deportivos Escolares correspondientes a la etapa de inspección, en el caso de Puerto de Veracruz, corresponden a la inspección número 24, iniciaron el lunes. Lunes, martes, y concluyen hoy miércoles en diferentes deportes. El lunes comenzó con el atletismo en la Hugo Sánchez. El martes, ayer martes, continuó con el fútbol en la unidad deportiva Flores del Valle. Hoy sigue la actividad con handball, badminton, con voleibol y con básquetbol. y ya concluyen los Juegos en su etapa de inspección, los Juegos Deportivos Escolares del periodo 2019-2020, correspondientes al puerto de Veracruz. Hace unos minutos concluyó la ceremonia de inauguración efectuada en las instalaciones en la duela del maltrecho auditorio Benito Juárez, que sí está un escenario deportivo en un estado bastante malo. No es crítico, no es deplorable, pero sí tienen que echarle ahí una manota de tíguere, más que manita de gato, una manota de tíguere. Es un buen escenario, está céntrico, está cómodo y bueno, da tristeza ver que se ha perdido tanto de lo que se había ganado en años anteriores con el básquetbol y la promoción de ese deporte. Ya concluyó la jornada inaugural de estos Juegos denominados del quinto sol. En el acto conmemorativo se hizo alusión a la cultura mexica, al juego de pelota y a tradiciones ancestrales que se trata de que en el sector educativo se vea y se pondere eso entre los niños, sobre todo los participantes, Felipe, amigos. En esta etapa de inspección están participando aproximadamente 38 escuelas primarias y arroja un total de niños o alumnos de escuelas primarias participantes de alrededor de mil, un poquito más de mil niños participantes en todos los deportes que les comenté. Bueno, los procesos selectivos, Giovanni, de inspección, lo cual sigue, supongo que debe terminar un evento estatal y también un evento nacional. Así es, la etapa de inspección todavía queda una semana, nos comentaba el profesor Miguel Ángel Ochoa, el director de educación física a nivel estatal, quedan dos semanas todavía para el resto de las zonas, de las inspecciones escolares, nos habla que hay alrededor de 16 zonas escolares o inspecciones escolares en todo el estado, faltan algunas por presentar sus eventos, sus eliminatorias, de ahí viene una fase de concentración preestatal y de ahí viene la fase estatal. El año pasado teníamos la noción de que se realizó la fase estatal entre sedes, Veracruz, Boca del Río, Jalapa y la otra sede, si no mal recuerdo, fue Cordobo Orizaba. Para este año parece que todo se va a concentrar en una sola sede, que están por definirla, no tiene todavía definido ese tema de la fase estatal, pero todavía va para largo, va para febrero, va para marzo y bueno, hay que esperar al desarrollo de los mismos juegos y de los niños o de las escuelas que salgan seleccionadas para representar al estado ya en la fase regional y en la fase nacional. Muy bien, Giovanni, te agradecemos infinito el contacto vía telefónica. Perfecto, señor, gusto saludarlos, buen día. Por aquí nos vemos. Bueno, pues ahí está la voz de Giovanni. Giovanni. No es por criticar al sistema educativo, Pancho, que es nuestro de la educación física, estuvo muchos años en ello, pero yo he estado siguiendo muy de cerca los procesos y sobre todo como, creo que hay cierta desorganización en algunos deportes o en todos los deportes en ciertas fases. Las fases eliminatorias las iniciales son un desastre, pero un verdadero desastre. Hacen lo que se les da la gana y ellos tienen que tener un resultado y lo entregan, pero he sido testigo de que sí están realmente con un desastre a las escuelas y les avisan de un día para otro. Oye, mañana vamos a jugar, oye, no jugamos hoy en La Panchita, pero vamos a jugar en Bocadal Río y de un día para otro a los niños, obviamente los padres de familia son los que tienen que llevarlos, los maestros y los maestros cumplen porque es su trabajo, ¿no? Y porque obviamente le tienen que quedar bien con los jefes, con los supervisores de educación física y supervisiones escolares, pero sí, sí, creo que deberían de buscarle un método y se puede hacerlo mucho más mucho más serio, mucho más apegado a un reglamento, no sé si tiene un reglamento, Pancho, pero la verdad debe haberlo, no he visto cosas que son totalmente desarticuladas, o sea, como que va por el compromiso, ah, sí, ya, salimos y ya, punto, el que ganó, ganó y es un desastre, a lo mejor por eso tampoco hay muy buen nivel en los escuelos escolares, ¿no? Vaya, tu punto de vista como maestro de educación física. Ahí te voy, ¿ya terminaste? Sí, sí, yo respeté lo que tú dijiste. yo respeto lo que tú digas. Ahora bien, respetamos todo. No, no es cierto eso, me pisaste el callo que más me duele, la de mis compañeros de educación física, es muy cierto lo que tú dices, pero años, ah, años atrás, actualmente, sucede, pero cada vez en menor número de irresponsabilidades, sí es cierto, sí lo hay. una vez vino el maestro Eliseo Morales Gavito cuando era director de educación física y él dijo, felicito a todos los compañeros maestros de educación física porque en esta zona deportiva están los más cumplidos, los más responsables, los más capaces y todo el mundo se quedaba viendo uno al otro, pues a quién se referirá, ¿no? Y bueno, qué bueno, y de repente dice, pero también hay que reconocer que en esta misma zona se encuentran los más irresponsables, impuntuales, impreparados y palo ahí nadie volteaba a ver a nadie. O sea, ¿le cayó la piedra o le cayó? Cada quien se pone el saco que le quede. En esta ocasión las inspecciones están al mando de profesionales de educación física. Le faltó decir a Giovanni que la inspectora número 24 en Veracruz, María Isabela Costa, es muy capaz, ha integrado un equipo de trabajo de maestros de educación física que les ha dado la responsabilidad de distintas áreas y responsabilidad de su área. Sí, a ver, Carlos Miguel Barcelata Lagunes es apoyo técnico, es una especie de asesor, aunque la inspectora acepta los asesoramientos, pero las decisiones las toma ella. Tiene muy buen equipo de trabajo, lo está manteniendo a flote, el problema número uno son que algunos equipos tienen que entrenar en las tardes y los niños tienen otras actividades, pero gracias al apoyo de los papás que muchas veces se quedan a entrenar, bueno, a ver el entrenamiento de una, dos de la tarde con tal de ver a sus hijos que estén participando, son los que sacan el chelín de la bolsa para comprar los uniformes, son los que les llevan a un entrenamiento, a un ensayo, por eso el éxito de esta mañana de la ceremonia de inauguración muy vistosa, yo la estuve viendo en los whatsapp que me llegaban las fotografías de Angelita, todo bien, cada vez mejor, eso sí es cierto, tiempos A sucedía esto. Yo digo las primeras fases, Pancho, creo que las primeras fases es donde hay que ajustar ciertas cosas, ya después se va componiendo el asunto, ya a partir de esta etapa ya son otras situaciones, porque son menos equipos. La primera, la primera fase. Empiezan a eliminarse en la zona, así, tres, cuatro equipos entre ellos, escuelas, a eso voy, o sea, pero bueno. La primera fase es esta zona, este nivel de inspección, la 24 de Veracruz, la 25 de Boca del Río, en el terreno estatal, y ya ahí sacan después para ver la etapa interinspecciones que es con las inspecciones de Cardel, de varias, todo se va enfrentando y van filtrando, van eliminando hasta llegar a los mejores. También tiene la ventaja como el futbolito bimbo que los jugadores tienen que ser de la misma escuela y debe tener un promedio mínimo de ocho, si no, no hay. Todo eso va contribuyendo para la educación integral, integral, es una palabra que no muchos la captan, pero es base de la educación integral. He dicho. Bueno, ok, ya hablaron ustedes respecto a lo que dijeron, yo puedo hablar algo sin que tampoco se me tilde de que estoy en contra. No, tu opinión es tu opinión. Bueno, a mí me parece que tienes razón en el sentido de que hay desorganización desde las bases y también lo que me ha parecido en estos últimos años, que esa famosa interrelación que debe haber entre el Instituto Bracosano del Deporte y el Deporte Escolar, siempre se ha dicho y se ha intentado que hubiera una coordinación de manera tal que funcionara a la par para que no se dobletearan en este caso posiblemente algunos eventos, pero este sueño me parece que todavía no alcanzamos a vivirlo, yo creo que faltará muchísimo tiempo de trabajo, muchísima coordinación entre el deporte que emana del Instituto y de los Juegos Escolares porque finalmente lo que emana de los Juegos Escolares es la base de lo que después alimenta los deportes selectivos del Instituto Bracosano del Deporte. Yo creo que hay muchísimo trabajo por hacer y ojalá y este sea, digo ojalá y este sea el inicio pero eso lo vengo escuchando y lo vengo diciendo de hace ya hace algunos años, yo creo que 10, 20, no sé, esperemos que algún día llegue. ¿A quién tenemos? A Mauricio, Mauricio Mesa en el Día Telefónica. Mau, ¿cómo estamos? Muy bien, saludo, saludo a todos los jefes con mucho gusto desde la Ciudad de México y bueno, pues aquí estamos, no voy a hablar de mis pumas, no hablé de mis pumas cuando estaban mal, tampoco voy a hablar hoy que están en la punta porque falta mucho camino por recorrer. ¿Qué nos vas a compartir Mauricio? Oye, bueno, pues rápido te comento, terminaron las reuniones de la jefatura de misión con las federaciones nacionales para detallar todo lo que será la participación, la logística, vuelos, alimentación, hospedaje, traslados, con la delegación mexicana que asistirá a los Juegos Olímpicos de Tokio, pasaron lista 33 federaciones entre presidentes de estos organismos o los directores técnicos que son quienes manejan todo el cuaderno de actividades de competencias de los chavos y bueno, pues ya está a la vuelta Tokio, se espera una delegación de 150 deportistas más o menos, el Comité Olímpico Mexicano dará a conocer esta semana fin de mes ya enero parte de lo que será su techo financiero que hizo el Comité Olímpico Mexicano bueno, pues rompiendo este problema que trae con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de los Dineros el Comité Olímpico Mexicano dijo no quiero broncas voy a buscar mi presupuesto por afuera Ana Gabriela Guevara salió a decir palabras más palabras menos que había un chantaje ahí y bueno el tema es que el Comité Olímpico Mexicano dará a conocer esta semana principios de la otra cuando mucho si logró recolectar los reunirlos 23 millones de pesos que necesitaba o necesita para para la participación mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio y bueno saber si es suficiente por un lado por otro las expectativas en ese sentido si no hay si no hay tanta fluidez de los recursos pues tampoco hay posibilidades de exigirle tanto a los atletas si no van en las condiciones que se merecen si yo creo que nadie va a tener que subirse a la a la plataforma si hay una medalla perdón que espero la haya como un buen mexicano como todos los mexicanos lo queremos por el esfuerzo de ellos de los padres de los de la familia porque hay un esfuerzo familiar todos lo sabemos Felipe jefes que los jefes de la casa siempre apoyan al chavo y en la preparación y en las competencias y en todo entonces este ojalá ojalá hay que si los resultados se den no se cuelguen las medallas si sin lugar a dudas y eso eso va a ocurrir ya lo estamos prácticamente viendo este Mauricio si tienes algo más estamos a punto de cerrar quieres contar algo sí a ver si por ahí a ver si está de acuerdo contigo y si no está de acuerdo no interesa ya vas a empezar a chingar tú también tú también espérame ya no ya no tengo nada que preguntar no 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 coño ya me tienen hasta la madre los dos no no ya no tengo nada que preguntar coño es que denme vacaciones los dos atáquense entre ustedes Mauricio una disculpa entre mi una disculpa no no muy bien esto es esto es lo que tiene que ser la calentura de la información y quien defiende su información y quien defiende todo machito yo estoy de acuerdo te mando un abrazo bueno pues ahí estamos este Mauricio un abrazo desde Veracruz un abrazo para todos bueno pues ahí está se quedó en el tintero la la pregunta que le iba a hacer Pancho Alonso a Mauricio Mesa que bueno que en esta ocasión no fui yo porque si no luego iba a pensar que estoy son los dos son los dos se los digo a los dos se los digo de frente son los dos que siempre me están chingues ahora nosotros somos los malos si si los dos a mi nada más la gente va a pensar la gente va a pensar la gente es muy inteligente y la gente analiza y se da cuenta y que nosotros somos unos cabrones no no soy un bueno lepero como se va a pesar la gente como Felipe dijo cabrones está raro eso es un lepero por último ya que hablamos de Boca del Río también viene un salón de la fama del salón de la fama del deporte en Boca del Río un edificio de cinco pisos especial para el salón de la fama y como lo van a llenar eso ah Pancho hasta ti te van a no 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 hasta tú vas a participar no no es un salón de la fama cinco pisos ahora les puedo decir que va a estar en Boca del Río lógico especial para el deporte quisiera conocer ese proyecto cuando lo presentan en este mismo año bueno bueno vamos a estar pendientes amigos no 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 no